¡Hola chicos! Vale chicos, vamos a respirar primero un poco y a la vez que respiramos acordaos que vamos a colocar, debemos colocar una mano en el abdomen voy a quitar los... voy a quitar los comentarios para que todos podamos ver los ejercicios Vale, y entonces vamos a respirar de la manera más tranquila y relazada posible estamos muy pendientes cuando miráramos en expandir al exhalar, llevar el ombligo dentro acordaos que tenemos que notar que el abdomen se expande la zona baja de la espada también presiona ligeramente el suelo y subimos la inhalación al largo de nuestro cuerpo hasta nuestro esternón un poco más vale, vamos a volvernos de rodillas vale, y aquí vamos a movilizar un poco el cuerpo los hombros, la puntura escapular dejando el cuerpo suelto vale, eso es y utilizando la inhalación y la exhalación para relajar nuestro cuerpo vale, para relajar nuestras articulaciones dejarlas totalmente muertas y sobre todo en esta posición lo que vamos a buscar es que movilizamos un poco más la zona anterior vale, y la zona anterior y la zona posterior y la zona superior de la columna la zona torácica y la cadera se mantenga estable en el sitio de esta manera vamos a estirar los brazos también y vamos a flexionar uno y vamos a cambiar al otro de esta manera buscamos movilizar toda la zona torácica estabilizar más la baja vale mediante la inhalación y la exhalación constante y de una manera fluida volvemos en nuestra zona superior 5 4 3 2 1 perfecto nada más hacia el suelo perdón vale, inhalando vamos a abrir abro bien la espalda exhalando vamos a a relajar eso es la postura contraria vale extensión extensión al inhalar exhalamos y flexión inhalo arriba expando el abdomen exhalo inhalo arriba exhalo 3 más 2 1 bien vamos a ir en plancha chicos en plancha para hacer una pirámide me gusta mucho la pirámide porque cuando la cadera está arriba y la cabeza parece que se esconde bajo nuestros brazos lo que hacemos es pronunciamos la la extensión torácica y quitamos esa cambiamos la postura de la de la zona torácica de flexión a extensión flexión sobre todo que se pronuncia al diario por los estilos de vida vamos a lado toma la boca abajo con plancha con plancha con plancha con plancha con plancha con plancha ven más de aquí vale un poco más hacia atrás y desde ahí vamos a llevar la cadera arriba cogiendo aire vamos a abrir aguantamos 1, 2 exhalo para volver al que le cuesta muchísimo hacer esto puede hacerlo flexionando las rodillas eso es y desde ahí abrimos y lo que vamos a hacer es facilitar el movimiento si tenemos sobre todo la cadera posterior muy corta 3 abra arriba busco la parte arriba eso es 6 2 más 1 vale desde ahí adelantamos la pierna hacia adelante y desde ahí lo que vamos a hacer es vamos a rotar hacia la pierna adelantada con el brazo izquierdo, voy al centro y cambio hacia el otro lado, vale, vamos a hacer 6 y 6, 6 por lado, la rodilla estirada, 6 más, pronto de respirar chicos, 2, vale, desde ahí, flexamos la rodilla derecha y vamos a bajar lentamente hacia atrás llevando las manos hacia la punta del pie, aguantamos, respirando, inhalando y exhalando, 3, 2, 1, vuelvo hacia adelante y cambio de pie. 6 a un lado y 6 al otro, 2 en total chicos. Mira la mano, 6 y cuando la mano se extiende hacia arriba también trabajo en movilizar la zona torácica, 2, bien, vamos atrás, respiamos 3 veces, 3, 2, 1, vuelvo hacia arriba, una más, bien, vamos a elevarnos y vamos a apoyarnos contra la pared, si tenéis una pared, pues la pared es muy buena referencia de la postura, vale, los brazos son 90-90, entonces lo ideal es sentir los 3 puntos de apoyo que tenemos sobre el suelo o sobre el círculo cuando lo hacemos boca arriba, sentimos la pared, vale, la cabeza apoyada, la zona alta de la espalda apoyada y la zona sacra también apoyada. Desde esta postura lo que vamos a hacer es manteniendo siempre la alineación entre mi muñeca y mi codo, vamos a juntar los codos echando el aire, vamos a coger y vamos a abrir, exhalo, vuelvo adentro, inhalo, abro apoyo manos y codos en la pared, 6, 7, bien, perfecto, una vez ahí exhalamos y desde aquí vamos a buscar altura, inhalando, vamos a alargar, notaréis que dependiendo de la movilidad que tengáis en la zona alta de la espalda, al estirar los brazos van a tender a caer hacia delante, eso nos da un poco de información de cómo estamos en la zona superior, vale, exhalo y vuelvo, eso es, hasta los 90, cuando cogemos aire buscamos amplitud en el abdomen, expandir, exhalo para descender, bien, mejor, vamos aquí, deshalamos el esternón, dos, y combinamos los tres, los tres me refiero con esto, vale, abro, pego, estiro, cuando estoy arriba, vuelvo flexionando y vuelvo a abrir, vale, desde aquí, abro, empujo y vuelvo a 90, acordaros siempre de alineación, muñeca, todo, tanto cuando estamos con los brazos pegados a la pared, como cuando los brazos están regalándose hacia delante o se están extendiendo, bien, seis, también controla un poco la distancia que hay que ir desde mi espalda hasta el cuerpo, vamos, activo, bien, vamos a ir poco abajo, entonces chicos, lo que le decía a Ariane y os digo a vosotros también, dependiendo de la estructura de cada uno de cómo tengamos la cadera, si la tenemos muy, muy anteriorizada o todo lo contrario, notaremos y también la zona superior, notaremos que ahora apoyamos en la pared, tenemos mucho espacio de la pared a ella o tenemos poco, lo ideal siempre es que la cadera esté en una posición neutra, ni muy en interversión, ni muy interversión, desde ahí, os vamos a hacer un ejercicio, para los hombros, para la zona superior, un poco más aquí atrás, podéis utilizar una botella, un rulo, algo que tenga un poco altura, una caja de zapatos, lo que sea, de esta manera vamos a colocar el rulo en esa posición y lo que quiero es que movamos, no sé si lo veis bien, desde ahí, con la barbilla abajo, y si queréis poner la conchoneta o el cojín, ponerlo más a la frente que en el resto del cuerpo, lo que vamos a hacer, vamos a elevar los brazos hacia arriba, vamos a ir hacia atrás y vamos a ir hacia adelante, 20, montamos mis escápulas, acordaros que cuando he inhalo el abdomen empuja el suelo, al exhalar el ombligo sube hacia arriba y se separa del suelo, bien, 6, 7, 8, 2, 9, 10, perfecto, bajamos un poco, sobre esta misma postura, lo que vamos a hacer ahora es elevar los brazos, ir con las palmas hacia arriba, hasta la mitad de los hombros y desde ahí rotar y empujar hasta cerrar la posición, el rulo nos ayuda a tener un poco más de altura sobre las manos del suelo y en ningún momento a estar tocándolo y nos da ese punto de referencia, estirar los brazos hacia delante, desde ahí, rotamos hacia adentro y cerramos al final del movimiento, las palmas siempre mirándose entre sí, el banco más extremo arriba, levanta los pies también, glúteo, ombligo, pa, hacia adelante, cambio, eso es, 3, muy bien, si hay que notar mucha carga de la zona lumbar, que descanse, la respiración también puede facilitar eso en cada persona, una, dos más, una, perfecto, descanso, vamos a pegar las rodillas en el suelo y soltamos la zona lumbar, vamos a pegar las rodillas, encima de la colchoneta, o deslojín, manos al suelo y relajamos atrás, para este ejercicio siempre, talón, llegado al glúteo, y respiro sobre esa posición, cogiendo aire, muy bien, exhalando, y vaciando mi cuerpo, muy bien, vamos a incorporarnos de nuevo, vamos a adelantar más pierna, vale, sobre esa pierna adelantada, lo que vamos a hacer ahora es moverla, moverla un poco hacia los lados, vamos a llevar la cadera hacia delante, vamos a estirar aquí, vamos a abrir aquí, vamos a estar pendientes en esta posición, y desde ahí vamos a movilizar hacia adentro y hacia afuera la cadera, notaremos más apertura normalmente hacia afuera y un poquito más limitada hacia adentro, algunos más que otros, notamos la tira antes y volvemos a abrir facilitándonos con la respiración. y un poquito más, eso es, vamos dos, buscamos espacio en la cadera, tres, cambio, tres, dos, uno, y descanso, perfecto. Bueno, vamos de lado, de la cincala en la cincala lateral, vale, primero vamos a empezar con las manos en el suelo, vamos a ir descendiendo hacia atrás y hacia adelante. Tres, esquina adelante, cuatro, cojo ahí hacia delante, exhalo, hacia atrás, tres, seis, siete, dos más. Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Espera, mirá, ¿qué tal? Cuatro, cuatro. Sí, sí, sí. Perfecto. Vale, desde ahí ahora vamos a cambiar de pierna y ahora sin apoyar la rodilla, y desde ahí vamos a ir trasladando las manos como por un círculo a lo largo de un pie hacia el otro desde ahí vamos a ir caminando las manos y llevando nuestro cuerpo hacia ellas utilizando la respiración la tierra contraria envía hacia adelante y muy lentamente vamos a trasladarnos mano por mano paso a paso, bajamos la cabrilla hasta el centro repetimos, dos estiramos bien llevando el peso hacia la punta, abriendo con la cadena posterior y la cadera una más cambio de pierna, directamente con un pelo a la cara hacia el otro lado la cadena duraba la cabrilla hasta el infierno en una, pues si se mueva, arregla con la cabrilla hasta el nacimiento y ahora, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está mal Bien, volvemos al centro y desde las puntas nos vamos y nos sentamos, eso es, el día que vamos a hacer es, vamos a meter una pierna aquí adentro, al centro, y luego a la otra. Vamos a repetir eso, colgamos las piernas de las rodillas, ahí está, bien, eso es, exhalo, inhalo para volver. Muy bien, sentimos poca cadera, cuatro nuestras limitaciones, y comenzamos sobre ella. Vale, sin bajar de altura, colgamos ese pie. Y desde ahí, mano al esternón, empujamos y abrimos arriba. Vamos, pies por lado, mano al esternón, y inhalando, empujamos y abrimos, exhalo para volver. Dos, tres, rojo contrario, en rotación externa, y controlando la estabilidad de un rock, que es el empuje de la mano. Una vez, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Ahora, descanso, perfecto, sentamos, abrimos las piernas, tiradas, prepara las piernas, eso es, manos hacia adelante, caminando. Sí chicos, no sé qué ha pasado, que se ha cortado el directo, volvemos a estar, ¿vale? Quedas estiradas, camino con mis manos hacia adelante, eso es, es importante con la inhalación, intentamos llegar un poco más hacia adelante, al exhalar nos mantenemos en la postura en la que hemos alcanzado, ¿vale? Vale, trazando en el mismo círculo que hemos trazado antes, vamos a caminar con las manos, poco a poco, hacia un pie. Y la inhalación, la expansión nos va a ayudar en llegar un poco más. Vamos al centro, caminando. Y vamos hacia el otro pie. Agarro el pie, sigo respirando. Volvemos al centro. Incorporamos el peso, eso es, juntamos las piernas. Y caminamos ahora, vuelve nuestras piernas hasta nuestras, hasta nuestras puntas de los dedos, ¿vale? Para intensificar un poquito, eso es, ahí, respiramos ahí. Para intensificar un poquito más la carga y el trabajo sobre la cadena posterior, llevando las puntas hacia nosotros. Evitando que los pies de la ansia fueran. Vale. Vamos a matarnos en las posturas, las rodillas estiradas. Y vamos a respirar y llevar la inhalación sobre el abdomen. Y vamos a respirar y la exhalación sobre el obligo. Vale. Como estamos sobre esa postura, vamos a llevar una cadera por dentro. Y la otra pierna. Y la otra pierna. Eso es. Codo sobre el suelo. Con la rodilla. Y sobre esa tensión, respiramos. Respiramos. Y cada vez, esa tensión va a ir desapareciendo poco a poco. Y vamos a intentar llegar un poquito más lejos. Vale, cambiamos la pierna. Está con su cabeza Y desde esa postura vamos a llevar las manos debajo de nuestros hombros, vamos a estirar nuestros codos, vamos a llevar la cierra hacia atrás y la vamos a estirar para de la otra, eso es, operamos la cadera y vamos a volver a nuestra postura, así es, vale, si alguien tiene mucha carga que apoye los antebrazos, adelantados, ahí, vamos un poco a la barbilla porque la barbilla también tiene que pronunciar la extensión de mi columna, pero no está demasiado alejada de estas manos, es importante eso, mantener sus ángulos, monte lateral, sí, para que se vea mejor, muy bien, eso es, lo que digo es que hay que intentar no estar ni aquí, ni muy caído, vale, en una postura normal y para el que tenga mucha carga de la espalda, antebrazos y sobre esa postura, respirar y seguir utilizando el abdomen como vía de espacio y de liberación de tensión. Desde ahí vamos a pasar una plancha con pies en manos y vamos a caminar con nuestras manos hacia nuestros pies, levantando la cadera, hasta colocarnos bien, vamos a pasar un poco más adelante, repito, volvemos a caminar hacia nuestros pies, nos vamos a alargar y vamos a subir hacia arriba. Vale, chicos, desde aquí vamos a descender hacia el suelo, lo vamos a hacer muy lento y sin mover excesivamente la cadera hacia atrás o hacia delante, las rodillas si alguien nota mucha gigantez es preferible que estén muy muy flexionadas, a que estén totalmente estiradas y no puedo bajar absolutamente nada, nosotemos que adaptar a cada persona. Vale, vamos a descender muy lentamente, vale, y desde ahí más o menos manteniendo la cadera encima de nuestros talones, vamos a llevar las manos por detrás de los gemelos, eso es, vamos a relajar y quiero que sobre posturas que nos sentamos un poco incómodos, quiero que mediante la respiración busquemos espacio y esas posturas pasen de ser muy incómodas o incómodas a un poco más enrazadas. De ahí vamos a rotar hacia un lado, eso es, y a rotar intentando mantener la misma presión sobre los pies, intentando, ya lo intentéis, no llevándote el peso a lo contrario, respiro dos veces más, y vamos hacia el otro lado de los brazos. Vamos al centro, colocamos las manos del suelo, bien, y juntamos los pies, estirando las rodillas, y vamos a hacer seis veces caminar hacia adelante hasta llegar a la plancha y volver caminando hacia atrás hasta ponernos el pie. Bajamos lento, sin mover los pies, caminamos con nuestras manos hasta la plancha, hasta esperar los talones del suelo, y volvemos hacia atrás, llevando la cadera arriba, y desde el abdominal, subiendo hasta la postura erguida. Vamos, cinco más. Cuatro. Dos. Dos. Uno. Tienes. Uno. Una más. Bien, un mirad a la cámara ahora, sete a los pies, vamos a quitar esto. ¿Tienes sabor en el suelo que les vale? Quitadlo, ¿vale? Separa los pies Eso es Un poco más Vamos a hacer una flexión lateral Y cogiendo aire Vamos a hacerla con el otro lado Y nada Presiona bien con los pies el suelo fuerte Dos Vuelvo y dos Eso es Tres Tres Cuatro Cuatro Una más Bien Manos al suelo Al medio Y desde ahí vamos a descender el esternón Hacia la pared No, no, arriba Vamos a llevar las manos hacia adentro Para ir las manos Y desde ahí vamos a agarrar nuestros talones Si lo queréis hacer, apoyemos a la pared, perfecto Y si no, un poco más complicado sin apoyarnos a la pared Y desde ahí quiero que respiremos seis veces más Inhalando y llevando el trabajo sobre el abdomen Y luego hacia arriba De manera vertical Exhalando, relajando el cuerpo y llevando el hombro adentro Una más Una más Vamos a llevar la mano contraria hacia la punta de nuestro pie Bien, nos colocamos un pie de apoyo solo La mano derecha Hacia la punta del pie A la vez que mi pierna se extiende hacia arriba Hacia el techo Entonces, desde aquí voy descendiendo Vale Relajo la cabeza Y sobre esta posición si puedo extender la rodilla un poco Aguantamos Y respiramos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cuero al centro Y cambio Respiramos La hombro En el abdomen No perdemos de nada Ni de aquí Ni de aquí Vamos a sentarnos en la respiración Cuero al centro Vamos a hacer una más Por cada lado Cambio Muy lento al bajar Bien Y vamos a acabar Por un pie Encima de nuestro muslo Vale Eso es Y llevando el pie A la altura del pubis Más o menos trazando la línea Con mi talón y mi rodilla Y desde ahí Respirando Y manteniendo la postura y la estabilidad Sobre mi pie de apoyo Para que quiera hacerlo un poquito más complicado Puedes cerraros los ojos Me quedo Nada No más El trabajo propio y exceptivo Con los ojos cerrados es mucho más potente Por eso es más difícil Cuando cerramos los ojos Pero quiero que sintáis bien La estabilidad sobre ese pie Sobre el dedo borde Hasta el lado de lo que dije El talón Y también Y también Haciendo el dedo borde No se puede Y también O sea Y también Y también Y también Y también 3, 2, 1, y por último, sentados, una gente que me gusta mucho, y está muy enfocada la cadena anterior de la pierna, el cuerpo, la orilla, la pierna hacia abajo, van apoyando las manos, las manos tienen que apoyarse hacia afuera para que el pecho se abra y el hombro se abra también, y el que pueda, puede hacerlo descendiendo a tope hasta tumbarse, con mucha cuidado, y escuchando bastante a nuestro cuerpo, si la tensión es excesiva a la hora de descender, vamos, vamos, depende de cuanto estén abiertas las piernas, más o menos, estiraremos más una zona, un ángulo o otro de la pierna, desde ahí, nos relajamos, y... un ángulo o otro de la pierna, desde ahí, nos relajamos, y... nos incorporamos lentamente... y sobre esa postura, acabamos respirando mano en el abdomen, mano en el esternón, cerramos los ojos... y... 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 y...